Unos corretean la liebre y otros sin correrla alcanzan Unos gastan el dinero y otros son los que trabajan ¿A dónde va a dar el pueblo si tiene un montón de ratas? El dólar a diario sube, nadie lo puede frenar Porque a muchos les conviene nuestro peso de evaluar Y el dinero que ellos gastan el pueblo lo va a pagar Mi patria es país hermoso Pero es un nido de truanes Que se van pasando el hueso entre amigos y compadres Se pasan comiendo al pueblo, no se les acaba el hambre Al subir la gasolina, todos los suben de precio Lamentada deuda externa, les sirve como pretexto Prometen que pagarán para subir los impuestos El gobierno no te ayuda y menos si estás abajo Pero si cambia tu suerte y miran que estás triunfando Te viene a quitar hacienda el fruto de tu trabajo Cada sexenio que llega Nos cobran por estrenarlo Porque el que se va se lleva millones que no ha ganado Muy poco les interesa dejar al pueblo endrogado Y si no te va se lleva millones que no ha ganado